Buenas chicos y chicas de segundo, canción número 13, tercer trimestre, Aserrín, canción popular. Una sola línea, ¿verdad? Parece facilita, pero no es tan facilita. Vamos a verla. Empezamos, bueno, vemos que es andante, negra igual a 100. Esta es una canción popular que se canta mucho, sobre todo cuando somos pequeñitos. Vamos a ver primero, bueno, que tiene dos tiempos, los compases son de dos tiempos, que aquí vuelve a tener otra vez, igual que la canción 12, una doble barra de fin, porque hay una repetición, hay dos letras, primera letra y segunda letra, ¿vale? Así que empezamos, como siempre, por las notas. Reconocemos las notas desde la nota La. La, E, ¿la has copiado? Espero. Si no, pausa y a copiar. Y a continuación, empezamos con las notas, ¿vale? Preparado. La, la, dilo. Do, re, re, do, la. Venga, sigue tú, hazlo un par de veces para que se te quede, ¿de acuerdo? Pausa. ¿La has dicho ya de principio a fin todas tranquilamente? ¿La reconoces bien? Pues muy bien, un punto que te anotas. Seguimos adelante contando cuántas hay de cada. Nótala. ¿Preparado? ¿Preparada? Cuenta. Una, dos, sigue tú. Pausa. ¿Has contado seis? Pues anótate otro punto. ¿Acertaste? Vamos, anota do, aguda. En tercer espacio. Una, dos. Venga, te toca a ti. Pausa. Acertaste si contaste cinco. ¿Ok? Pues otro punto. Vamos ahora, anota re, aguda. Una, dos, en cuarta línea. A ver cuántas encuentras. Pausa. Cuatro, ¿verdad? Pues otro punto si acertaste. Sí, señor. Vamos ahora a decirlas salpicadas. ¿Preparado? ¿Preparada? Vamos allá. La. Do. Do. Re. Do. Do. La. Re. Do. La. Do. Re. Venga. Practícalo, que te viene muy bien para tu cerebrito. Pausa. ¿Ya? ¿Las has practicado ya salpicaditas? Pues vamos entonces ahora al ritmo. Compás de dos tiempos. Sumamos. ¿Preparado? ¿Preparada? Uno. Más medio, más medio. Dos. Uno, más medio, más medio. Dos. Sigue tú, que lo sabes hacer muy bien. Pausa. ¿Ya lo has sumado todo? Has visto que todos tienen dos tiempos, ¿verdad? Pues otro punto más. Vamos a seguir ahora con la sílaba pom pom. Y el ritmo. ¿Preparado? Cuidado con el silencio primero. Una y dos. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom 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 pom. Pom pom pom. Pom pom. Se acabaría aquí, pero realmente volvería de dos puntitos a dos puntitos. Ahora lo vamos a ver mejor con la letra. Trabaja tú con pom. ¿Ok? Pausa. ¿Lo has trabajado con la sílaba pom? Vamos a las palmas. O a la percusión al pecho. O a las piernas. O a la mesa. O donde quieras. ¿Preparado? ¿Preparada? Vamos allá. Una y dos. Silencio. Pom pom pom. Pom pom pom. Pom 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 pom. Pom pom pom. Y volvería a los dos puntitos. ¿Ok? Venga. Trabájalo con palmas un poquito que te salga bien ese ritmo. Pausa. ¿Ya está trabajado bien el ritmito con palmas? Pues ahora ya unimos. Notas y ritmo. ¿Preparado? ¿Preparada? Vamos allá. Cuidado aquí el silencio. La la do. ¿Preparado? Una y dos. La la do. Re re do. La la do do. Re re do. La la do. Re re do. Y seguiríamos. ¿Ok? Te dejo que lo trabajes un poquito con notas y con ritmo a la vez. Y que te salga muy bien. Pausa. Muy bien. Ya está trabajado con su ritmo y sus notas. Pues otro punto más por el trabajo. Así que vamos ahora a acoplar la letra. Fíjate lo que decíamos al principio. Que tenemos el doble puntito que vuelve y que aquí tiene el fin a la segunda vez. Por eso la letra diría acerrín, acerrán los maderos de San Juan, los del rey, cierran bien, los de la reina también. Bien. ¿Cómo sería con su ritmo? Pues sería de esta manera. Una y dos. Acerrín, acerrán los maderos de San Juan, los del rey, cierran bien, los de la reina también. Y así sería el recitado del texto. Pues hazlo tú y trabájalo un poco, ¿vale? Pausa. ¿Ya lo has hecho? Pues otro punto por el esfuerzo. Vamos a seguir ahora, ¿con qué? Con la flauta. Vamos a ver cómo suena. Recuerda que tienes el audio, que te lo puedes poner, a ver qué tal. Pero vamos nosotros con la flauta, ¿ok? Bien. Notas. La, do agudo y re agudo. Recuerda siempre, mano derecha, mano izquierda, arriba. Nótala. Do agudo y re agudo. Primer trocito que aprenderíamos. La, la, do, re, re, do. Vamos a trabajarlo, venga. La, la, do, re, re, do. Esto no es difícil. La, la, do, re, re, do. Otra vez. La, la, do, re, re, do. Otra vez. Hasta que llegues a sonar. La, 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 do, re, re, do. Guay, ¿no? Pues venga. Trabájate ese trocito un buen ratico, ¿eh? Para fijar bien los dedos. Pausa. ¿Ya lo has trabajado? Pues anótate otro punto. Seguimos con otro trozo. Fíjate que aquí termina en do. Y aquí hace otra vez. La, la, do, do, re, re, do. Es casi igual. Este era la, la, do. Pero ahora va a ser la, la, do, do. Pues nada. Lo único que tienes que cambiar es el do negra, que es do corchea. ¿Cómo sería el segundo trocito? La, la, do, do, re, re, do. Otra vez. La, la, do, do, re, re, do. Otra vez. Hasta que al final te salga. ¿Verdad? Pues venga, segundo trocito a machacarlo. Pausa. Muy bien. ¿Ya lo has machacado el segundo trocito? Pues ahora ¿qué tienes que hacer? Unirlo. Une primer trozo con segundo trozo. Y prácticamente pues tienes la canción entera. Así que te dejo que lo trabajes enterita. Y ahora nos vemos para terminar con la letra cantándola. Pausa. Muy bien. ¿La trabajaste ya? Pues por el trabajo, otro punto más. Y ahora ya, que sabemos cómo suena, vamos a intentar cantarla con su letra. ¿Cómo sería? Pues sería así. Aserrín, aserrán, los maderos de San Juan, los del rey, sierran bien, los de la reina también. Y esta sería la canción de Aserrín. ¿Te gustó? Pues si te gustó, vamos por la siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.